Alumnos, les presento por el día de hoy al director suplente, Valentín Nahuel Matías González. Buenos días. Voy a asegurarme de que todos los alumnos lleguen temprano. Los recreos ya no serán como antes. Y será obligatorio el uso del nuevo uniforme. ¡Señorita, señorita! Llegó la regloboción de Bazooka. Llegó la diversión al poder.